¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal ¡Me salen gallos de la emoción! Ya por fin hemos visto El mapa de caché y en este vídeo Vamos a hacer un primeras impresiones Vamos a hablar de todo el mapa De los cambios que ha tenido Y además ya tenemos fecha oficial Para el lanzamiento De este reward, así que habrá que disfrutéis Muchísimo del vídeo y vamos a hablar De caché, ¡let's go! Y bueno Black, ¿nos has dejado La miel de los labios? ¿Cuándo va a salir este reward De caché? Va a salir el 10 De octubre, por lo tanto queda Muy poquito tiempo para ver El nuevo mapa de caché Así que ¿qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Vamos a ver los cambios Que ha tenido el mapa a través De un vídeo que han puesto El ASL, así que vamos a ello Yo creo que vais a flipar Lo que más Ha llamado la atención es El color, por cierto Habéis visto que la barandilla La han partido por la mitad Eso para los AWPeros Es una bendición, tío Se acabaron O sea, se acabaron Dejar a los enemigos A mitad de vida Esa puta barandilla A mí me ha jodido Un montón Aquí tenéis El side de A Sigamos viendo Que como veis Los cambios en el mapa Han hablado que ha sido Entre un 10 y un 15% Básicamente el mapa Es más o menos el mismo Pero con nuevos ángulos Te permite hacer muchas cosas Que antes no podíais Y ahora De hecho En la segunda parte De este vídeo Lo vamos a ver Primero quiero que disfrutéis De este momento De ver el cambio En este pedazo de mapa Por cierto Han quitado El graffiti De Simple Por si lo estabais preguntando La zona de base Yo creo que es Lo mejor del mapa Es una puñetera locura A mí me parece precioso Os estáis preguntando Los FPS ¿Qué tal irán? Hasta que no lo probemos El 10 de octubre No os puedo decir nada Aquí tenemos La zona de main Pero muchísima gente Me ha dicho eso ¿No, Black? ¿Cómo van a ir El tema de los FPS? No puedo decir nada Porque aún no los he probado Espero que se hayan Hayan cuidado también Eso por favor Y que todas Aquellas personas Que podían jugar Antes de caché Lo puedan hacerlo de nuevo Y aquí estamos En la zona justo Pegada de Starline Que bueno Que como veis No ha recibido Ningún cambio Muy llamativo Y me parece Que queda en la zona De squeaky Que es todo lo que vais a flipar Al oro Al cambio En esta zona Parece más amplio Parece más amplio Pero yo creo Que no lo es tanto ¿Eh? Y me parece Que esto es el final ¿Ya? Ah, no Queda esta zona Por supuesto La zona de coche Bueno Esto también Ha recibido Un cambio visual Muy muy importante La gente diciendo Black Que estoy viendo Un chart Mezclado con CSGO El The Last of Us Va a salir Por ahí un bicho Hay muchísima gente Que se le ha ido Completamente la olla Con este nuevo mapa Me parece Como digo Super colorido Que es de lo que más Han hablado Los jugadores Profesionales Pues ya Acabáis de ver Este primer Vistazo Sobre el mapa De caché Pero Lo que vamos a ver Ahora son Las cosas nuevas Que vamos a poder hacer En este mapa Y ya estamos En la segunda parte Aquí vais a tener Por cierto El primer cambio Como veis El busteo Ahora es Super sencillo Muchísimo más fácil Que antes Por lo tanto Yo creo que cualquiera Que tenga Un mínimo De conocimiento En el movimiento Lo sabrá hacer Y este Es el gran cambio Que han metido A la zona De conector ¿Qué os parece esto? A mi me ayuda muchísimo Porque yo soy una persona Que fendía medio Y en cuanto te tiraban Ese humo Y estaba ese conector Estaba super aislado No sé A mi personalmente Me gusta mucho Este molo Nos lo han enseñado Algo que antes No se podía hacer Y es Tirar de este coche El molo A triples Como digo Antes era imposible Ahora con este Nuevo caché Lo vamos a poder hacer Nuevos ángulos Que tenemos Que antes no existían Sobre todo Lo dicho Hay un montonazo De nuevos ángulos Y bueno Fijaros en esto En la zona de B Creo Creo que ahora Va a ser más fácil Defender los retakes En la zona de B Si ya era complicado Entrar Pues vamos a ver Ahora que tal Y aquí tenemos Un wallbang Que es como veis Hacia la zona De damas Que se va a seguir Llamando damas Aunque el suelo Sea diferente Aquí tenemos El cielo abierto Como vais a poder observar Para tirar humos A medio Por lo tanto Las personas Que estén en B Van a poder ayudar A sus compañeros Aquí de nuevo Tenemos otra manera De bustearse Solo No vamos a necesitar A nadie Y bueno Otra zona Donde podemos estar Defendiendo En B Que me llama Bastante la atención Aunque estás Muy expuesto Aquí Tira un humo Pero es como Vamos a ver Compañero Que evidentemente Van a saber Que estás ahí O a lo mejor Lo pueden hacer De baiteo No lo sé chicos Y chicas Vale Cosas que os tengo Que comentar Vale Han quitado El graffiti De simple Eso ya lo hemos dicho No han cambiado Nada de los spawns Por lo tanto Van a mantener Los spawns Del antiguo caché Vamos a salir Desde las mismas zonas Quieren darle Más presencia A la zona de medio Y eso es una cosa Que han dicho muchísimo Ahora la zona de medio Va a ser más importante De que antes Quieren que haya mucha acción Así que por lo tanto De ahí Vienen los cambios Los cambios en los que Ahora es más fácil Defender el conector Ese busteo Ese tipo de cosas También Que los TV puedan ayudar Etcétera Etcétera Cambios del 10 al 15% Es lo que han dicho No ha sido Como habéis visto Un reward Que haya cambiado El mapa completamente Ni mucho menos Hay nuevos ángulos Hay nueva forma de defensa Lo que os he comentado De tirar los humos Desde la zona de B No sé Son detalles Que van a hacer El mapa Muchísimo más dinámico Respecto a las opiniones De los jugadores El único que ha podido hablar Tariq Y bueno Nacin También luego En la zona de De casteo Han dicho Que En los colores Es el único mapa Que tiene unos colores Tan vivos Hasta el 10 de octubre Queda tiempo ¿Vale? Lo que acabamos de ver Puede estar sujeto A cambios Por lo tanto Vamos a ver Que es lo que decide Hacer el equipo Que está desarrollando Ese mapa de Caché Pues chicos y chicas Hasta aquí Acaba el vídeo De las primeras impresiones De Caché Me encantaría Que me dijerais Vuestra opinión En los comentarios Mañana os voy a traer Un vídeo de gameplay Mañana os voy a traer Un vídeo De jugadas Y de cosas interesantes Que hay nuevas En el mapa de Caché Ya que quiero ver Todo el partido Detenidamente Y eso me va a llevar Bastante tiempo Fijándome en todos los detalles Para traeros El mejor contenido posible Así que nada chicos y chicas Si queréis ese tipo de contenido Reventad el botón de like Y mañana nos vemos Con ese especial caché Un saludo Y hasta la próxima